De la que a mí me gustaba Y quiero que se escuche voz y viento de porboar Y si tienen algún día, sigan esa luz que es en su mano Ya pararé Quiero que en el parque de este lindo estés por ti Mi caravana tras de ti, que me sigan en su carro Ya quiero disfrutar como si estuviera vivo con amigos y familiares Me suben en mi truca Yo no quiero carrozas, solo al lado de mi café, mis hermanos y mis padres Si te van a llorar y mi hueso lo puedo evitar Cual paisaje de su sangre, yo quisiera verlo gustoso Hoy mi beso y mi amor me salvo y van a regresar Mejor tiene que irte antes que me llene el pozo El vino acaba despacito que se va De la vuelta y todo el cual Aunque no lo ya no fue Mi presencia que aquí siga Este gran sonido y el que se me venía También que se convale Hoy ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Hoy que fue a mi hijo con su castigalía Por hacer no ser quisiera Y muy astuco por el rey Alucinor del amor ya no se adopta y obvié Solo lo único que sé Y muy como quise ser Un muchacho muy alegre Y al que le gusta se prueba Habiante su bonito sincero Cuando llegue al pandillo Que carga el micrófono Y de aquí no hasta la foto Los que fueron mis amigos Y antes de que me banquen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la banda Y ustedes con respostar Despidarme con descans Hasta que se acabe el baile Me ponen en mi tumbo Dos litros de sal Todos ustedes ya se van Seguir la fiesta no aparece Sé que muertos no vales Pero así te lo pedís A todos mis amigos Cuando andan le desmanecidos Vengan a vestir conmigo Aunque después de muerto Quiero ser un tempero Si no es como Pablo es con fe Y les dije que en mi pueblo Fui por muchos muy queridos Pero luego con el amigo Con los hombres muy valientes Con las manos en mis pies Y muy es Yo soy un hombre Al infierno ya no denuncia Donde yo me iré Solo un hijo de ser Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Alegre y enamorado Mi pareció